Ok, Grillo, a ver si podemos recrear la magia Eh, ¿y yo qué hago? Eh, ¿qué tal, gallina? ¡Au! ¡Mamá! Y... ¡Corte! Y... ¡Posteo! Los paraguas elegantes son bonitos ¿Dónde está, Grillo? Ahí estás, Grillo ¿Cómo tienes a casa o qué? Valencia, jacuchi, plas Valencia, jacuchi, plas Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa acá Valencia, jacuchi, plas Valencia, jacuchi, plas Pero de eso no tengo nada ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Valencia, jacuchi, plas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!